El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió a las autoridades del sistema penitenciario en Guatemala que se le permita ingresar a su celda en la cárcel de Matamoros un colchón para dormir, y que se le permita convivir con el resto de los internos en el patio. ¿Quiénes son los cómplices que ayudaron a Duarte a desviar recursos en Veracruz? De puño y letra, esposa de Duarte registró en su diario la red de corrupción de Veracruz. Javier Duarte lavaba dinero en solo 65 segundos a través de transferencias electrónicas. Lo que dejó Duarte a Veracruz, récord en homicidios, fosas, deuda y más pobreza. Además, Duarte pidió que le permitan hacer ejercicio. En una carta, el exgobernador acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, al presuntamente desviar millones de pesos del erario público, se dirigió al director del sistema penitenciario de Guatemala, acusando que está aislado. Escasas veces he conversado con alguien, por lo que yo he preguntado del por qué me encuentro en esas condiciones, y se me ha informado que esa es la orden por parte de la dirección del sistema penitenciario, señaló Duarte. No solicito que se me trate de forma especial, solo quiero que se me trate con igualdad como lo establecen los convenios internacionales y la constitución política de Guatemala, por lo anterior expuesto solicito que, se giren las órdenes a donde corresponde a efecto de que se me permita, 1, salir al patio junto a los demás internos y relacionarme con ellos, 2, hacer deporte, agregó. Además, en la última parte de su carta, pidió un colchón, un ventilar pequeño, y una lámpara porque no hay luz en el lugar donde me encuentro. La carta tiene fecha del 25 de abril.